Vamos a bailar pareja, escúchala ¡Que salve la rueda! Sal, 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 sal Sabroso Así ¿Cómo te salve? Cumbia 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 viajera Para el fútbol pasa rica Para el Juan Caniego, el famoso Benny, el famoso Tiger, desde Tecriojuma siempre Famoso a la verdad, ya llegaron los Kipis hoy, famoso Ya llegaron los Kipis hoy, famoso, ya llegaron los Kipis hoy Famoso a la verdad, ya llegaron los Kipis hoy, famoso Ya llegaron los Kipis hoy, famoso, ya llegaron los Kipis hoy Vamos a ver el sabor, que suele la cumbia, que bebe el sabor Vamos a bailar, vamos a bailar Baila la cumbia del gato Sabroso, para la famosísima Laurita Torres, desde Tecriojuma, el famoso Diego Así Como dice Para el Maita García Que parte de sus hermanas Jessy Vengan a pegarse en nuestro carranito Jumbe Jumbe García Sabroso, para mi carranito Jumbe García hasta el cielo Y mi amor, Tami Sabroso 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 En las calles, en las calles, en las calles, en las paredes, pintamos Representamos En la famosa policía de la familia Ahí viene la cumbia de los Cerro Garriles Sabroso Baila la cumbia de los Cerro Garriles Ya se va El más bueno yo Yoli Baila la cumbia del gato Baila la cumbia 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 Gracias.